Incontrolable y un talento musical increíble Es una persona muy fresca, juvenil Así los dejamos a todos ustedes Con Alexandra ¿Cómo estamos Honduras? Demo al DJ Y quiero pedirles a todos que apoyen Y les deseo mucha suerte a todos estos niños Los quiero mucho, un beso a todos Y los invito a que vengan a donar dinero ¡Los amo! Un equitazo incontrolable la verdad Claro que sí Marvin, igual de incontrolable que ella A ver Marvin, ¿y a qué vamos ahora? Vamos a un corte comercial Pero no se nos vayan porque vienen muchos más artistas Aquí desde el Teatro Manuel Bonilla En la Teletón 2006 Ya regresamos Teletón 2006 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.